Pero, ¿a poco no te genera, pues hasta cierto punto, emoción, esperanza, que se abra un debate sobre la izquierda antes de llegar al famoso izquierdómetro de quién es verdaderamente izquierda y quién no? Pues está muy emocionante esto, ¿no? Está muy sano. Que estemos discutiendo, tres días nos faltan para la encuesta, ¿no? Creo recordar. Dos semanas, ¿no? Ah, bueno, para anunciar a los que sí van por la encuesta final. Sí, yo creo que es sano que estas cosas se estén platicando, discutiendo, ponderando, pensando. He visto varias veces en los fenómenos de elección de candidaturas por parte de Morena, tribalismo. ¿Por qué vas a apoyar a ese? No, pues es que yo soy de este grupo. Compadre, argumentos. Entonces, tratemos de que se vuelva un debate de argumentos y no un debate de tribus. Si en determinado momento no es clara, por ejemplo, ¿no? Yo no estoy diciendo que vaya a ser o no vaya a ser, pero más allá de quién gane, ¿qué tiene que pasar en la Ciudad de México si es, por ejemplo, Harfus? ¿Qué tiene que pasar? Mira, yo tenía una bola para adivinar el futuro. Se te rompió. No, fui a jugar boliche con ella y valió para pura madre. Entonces, me niego a entrar en lógicas especulativas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero, 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 mientras pase o no pasa, opinemos. Pero, insisto, ¿será el movimiento de abajo el que vaya a terminar forzando, sea quien sea, a que se tire a la izquierda lo más que se pueda y a que gobierne por el bien de los más pobres, sin robar, sin mentir y sin traicionar? Yo creo que lo que está sucediendo es, al generarse opinión, se está influyendo en la encuesta. Entonces, ¿qué mejor? Porque al influir en la encuesta, lo que están haciendo es generando opinión, darle la vuelta. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues estamos pensando, pretendemos que piense mucha gente, sí. Yo creo que por eso, no es que se haya enconado el debate. No, y no me gusta la parte enconada, la de descalificar a esta o descalificar a este otro. Sino lo que me gusta es en positivo.